Señor, me vengo hasta tu altar, a presentarte nuestro amor. Señor, me vengo hasta tu altar, a presentarte nuestro amor. Señor, me vengo hasta tu altar, a presentarte nuestro amor. Señor, me vengo hasta tu altar, a presentarte nuestro amor. Señor, me vengo hasta tu altar. Señor, me vengo hasta tu altar. Señor, me vengo hasta tu altar. Señor, me vengo hasta tu altar, a presentarte nuestro amor. Señor, me vengo hasta tu altar. 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 ¡Gracias!